por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, que anunció además el ingreso de un frente frío en todo el país. Este martes ya se registran precipitaciones en varios puntos del territorio nacional, como en la Ciudad de La Paz. Hemos de tener cielos nubosos, la probabilidad de lluvias dispersas en todo el país del occidente, particularmente en La Paz y Oruro. Asimismo, se prevé que podríamos tener algunas nevadas en cotas superiores a los 4.000 metros. Esto será para el jueves, ¿te imaginas? En este caso, en el sector de La Cordillera, para lo que es La Paz y Oruro, informó el pronóstico del CENAMI. Las lluvias llegaron ya el martes en La Paz, en la sede de gobierno. En los sectores del oriente se han reportado igual lluvias. Para el oriente tendríamos que tener para el día de hoy, martes, hoy miércoles, todavía los cielos poco nubosos y con probabilidades de lluvias. En el Chaco, las lluvias, tormentas eléctricas, lo propio en Santa Cruz, parte del Beni, así como parte del norte de La Paz y el trópico Cochabambino. Así que, pasar los 4.000 metros, va a nevar, Marito. Así es, ¿no? A estar atentos con este pronóstico que, bueno, entiendo, sorprende un poco por el tema de la variación. Lluvia en algunos lugares, Nevada en otros. En Argentina también, va a llegar esto seguro a Tarija, en Jujuy, en Salta, hubieron fuertes tormentas, ¿no? Con daños a... Ahora dice, pasar los 4.000, yo me pongo a pensar mañana, jueves, el partido, ¿te imaginas con la nevada? Sí, hablamos justamente de esto. Bueno, estoy viendo el pronóstico, sin embargo, 18 grados va a ser la máxima en el alto. Va a ser un día nublado. Ojalá, bueno, pero es impredecible esto, ¿no? En La Paz, en el alto, porque en un lado hace sol, en otro graniza y en otro tal arcoiris. Así que, bueno, vamos a confiar un poco en que el pronóstico, obviamente, se pueda cumplir. Las temperaturas en el alto, bueno, son las habituales, las normales. Ojalá que no. Justamente el técnico boliviano de la selección decía, ojalá que sea un día soleado, que haya sol. Veía nada más eso, porque hablaba incluso del tema de la cancha, ¿no? Por ejemplo, si llueve, bueno, ya cambia el tema del balón, cambia todo. Se hace más rápido. Claro. Entonces, no decía, bueno, igual estamos preparados para aquello, pero si hay sol, sobre todo por el público, decía para que sea una jornada muy agradable. Bueno, lo cierto es que está comenzando a salir el sol y nosotros tenemos una entrevista a esta hora de la mañana. Estaremos hablando con escritores reconocidos en Tarija y a nivel nacional. Mariel está con ellos. Mariel. Marco. Adelante, adelante. Muy bien, a ver, cuando me enfoquen, quiero mostrarles lo que tengo en la mano. Estoy revisando este libro. A ver, Patito, si le hacen un planito. Este libro es un libro de un autor muy interesante. Estamos hablando del autor Franklin Arce de la Barra y este libro habla de la sociedad tetraléctica, la teoría tetraléctica de la que vamos a hablar hoy. Y vamos a conocer al autor de este libro que está presentándose hoy en el Paraninfo, no, mañana, perdón, mañana jueves en el Paraninfo Universitario, a llevar adelante una conferencia muy interesante sobre la historia del tiempo, el calendario incaico a la luz de la geometría no euclidiana. Vamos a conocer más. ¿Le llama la atención saber más sobre este tema? Bueno, le comento, ahora están con nosotros y los vamos a recibir. Él es el autor Franklin Arce de la Barra. Bienvenido, muy buenos días. Lo acompaña el ingeniero René Aguilera Fierro en el marco de este encuentro de escritores y artistas 2024. Bienvenido, Franklin. Buenos días. Ingeniero Franklin. Ingeniero, Ninan Kuyuchi, Arce de la Barra. Tengo dos nombres. Mi nombre de gringo, Franklin Arce de la Barra, y mi nombre de indio, porque me han puesto, se me equivocó al bautizarme, Ninan Kuyuchi, Arce de la Barra, Yupanqui. Yupanqui. Sí, además, ¿qué quiere decir ingeniero? Matemático, ¿no? Qué interesante. La palabra Yupanqui significa, quiere decir ingeniero, matemático. Exactamente, alguien que sabe de números. Y en mi familia todos somos ingenieros. Entonces, lo que estamos haciendo es difundir, somos cuatro ingenieros que ya hace 40 años, hemos redescubierto la lógica tetralética tihuanacota. Entonces, la estamos difundiendo en todo el mundo. Vengo de hablar en Berlín, en la Universidad de Leipzig también, sobre estos avances que son para la ciencia mundial, no solamente nacional, porque es algo desconocido. O sea, nosotros usamos la lógica dialéctica griega, desde Aristóteles, son 2.500 años que manejamos eso, pero hay una superior, es la lógica tetraléctica y la numeración cuadragesimal. Entonces, son temas bastante avanzados, me gustaría que mañana por la noche nos visite lo más selecto de Tarija para poder hablar del calendario incaico y del espacio tetradimensional de Minkowski. Entonces, vamos a poder responder a preguntas como ¿cuánto tiempo tiene el tiempo? ¿Cuánto tiempo dura el presente? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo? ¿Cuánto dura el presente? También pareciera que es un segundo y no es. No es. En el calendario incaico está escrito. Bueno, primero empecemos hablando de algo que seguramente las personas que nos están viendo quieren saber. ¿Qué es la tetraléctica? Bien, en 23 minutos pueden ver ustedes en YouTube, entre con mi nombre de gringo, y allá en una entrevista que me hicieron a tiempo de presentar el libro, entendimos que era eso. O sea, en la lógica dialéctica solamente tenemos dos opciones, sí o no. En la tetraléctica tenemos cuatro, sí, no, sí, no y no sí, y son distintas. Entonces, son cuatro opciones distintas y eso nos permite mejorar inclusive la inteligencia artificial, porque el ordenador solamente sabe sí y no, y nuestros computadores están programados con lógica dialéctica. Y hay situaciones como los números imaginarios de los que vamos a hablar, que no nos admite nuestra lógica ni nuestro computador. Entonces, con la lógica tetraléctica vamos a tener esa opción. Entonces, es algo muy avanzado para todo el mundo, y entonces, en Tarija en particular, me gustaría que nos visiten esta tarde, lo más selecto de los catedráticos de Tarija, para que intercambiar con ellos estos avances, intercambiar conocimientos también acerca de la historia del tiempo, ¿no? ¿Hay un monto para cancelar? No, no, la entrada es completamente libre, y no es necesario saber geometría, como pedía Aristóteles, que nadie eche aquí si no sabe geometría, él no hubiera podido entrar porque no sabía geometría. Nosotros no necesitamos tener ningún conocimiento previo. No, no. Vamos a aprender un poco de la lógica tetraléctica. Sí. El jueves en la noche. Exactamente. Vamos a empezar por ahí porque eso se va a necesitar para explicar. ¿Qué aplicación práctica tiene nuestra vida, la lógica tetraléctica, cómo nos beneficia? A ver, siempre creímos nosotros, creemos, por ejemplo, en dos sexos, y no hay más. Y cuando nos inscribimos en la universidad, femenino, masculino. Y, en realidad, hay cuatro. No son solamente dos. O sea, hay el hombre que es hombre, la mujer que es mujer, el hombre que es mujer, y la mujer que es hombre. Entonces, eso ya es tetraléctrico. Entonces, recién nos estamos dando cuenta de esas realidades, pues están las leyes permitiendo que se casen entre... Cerca de uno de cada diez tiene ese problema, ¿no? En la humanidad, desde siempre. Entonces, en realidad son cuatro sexos, hay que admitirlo, pues. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa es una aplicación, por ejemplo. Pero eso es apenas para explicar. Matemáticamente tiene una gran aplicación, y entonces eso es ya un poco científico, ¿no? Bien. Especializado. Se abren las puertas a otras posibilidades. Exactamente. Abrimos la mente a otras posibilidades con la lógica tetraléctica. Y esto nos beneficiaría también para sacar alguna ventaja en este mundo con lógica dialéctica. Desde luego, o sea, una de las grandes aplicaciones es de que si discutimos dialécticamente, uno de los dos tiene que perder. En cambio, tetralécticamente se acepta la complementariedad de opuestos. Entonces, eso ya tiene que ser, los niños tienen que saber eso. O sea, que si discutimos, no necesariamente tengo que ganar yo o perder yo. Entonces, podemos, cada uno tiene su verdad. Entonces, esa es otra educación importante que tienen que tener los niños del futuro. Y usar numeración cuadragesimal en vez de la sexagesimal, que seguimos usando los ingenieros, pilotos. Usamos ángulo de 360 grados y no es compatible con nuestra numeración india, que es decimal. Entonces, todo eso es muy importante que el mundo sepa esta lógica. ¿Cómo compatibilizamos esta lógica con la nuestra? Es compatible, o sea, no es contradictorio, es complementaria. Entonces, todavía, como le digo, esto no se ha... A pesar de que hace 40 años ya de que Jorge Emilio Molina Rivero, que estudió en Hungría, lo descubrió, y yo he leído su libro, he hecho avances importantes, pero apenas somos cuatro ingenieros, tenemos que ser millones de ingenieros en el mundo, que enseñemos eso a los niños. Entonces, para eso falta mucho tiempo. Bueno, pero se va avanzando. Ingeniero René, usted me está mostrando hace rato este afiche. Y se trata del Encuentro Internacional de Escritores y Artistas. ¿Se está empezando pronto, el lunes? Correcto, Mariela. Mariel, sin la A. Gracias. Sí, evidentemente ya es la resta final, pues faltan unos pocos días ya. El día próximo lunes se inaugura el 17º Encuentro Internacional de Escritores y Artistas de Tarija. Este encuentro está dedicado justamente a nuestro amigo Franklin Arce de la Barra, científico boliviano, investigador, historiador, de mucho conocimiento, y además a nivel mundial le está dando conferencias en diferentes universidades, tanto de Europa como de América. A él estamos haciendo este homenaje. Y sobre todo, estamos trayendo gente a Tarija de diferentes partes del mundo también, como lo hacemos todos los años, para que nos conozcan, para que sepan qué es lo que tenemos los tarijeños de bueno, es lo que le estamos vendiendo por la televisión, lo que le estamos vendiendo por internet, la fotografía, existe Tarija. Estamos visibilizando Tarija, porque hasta hace algunos años atrás, Bolivia era el altiplano, era el Iguimani, la alpaca, la llama, y bueno, y no, Bolivia es mucho más que eso también, ¿no? Es hermoso, es bello, el paisaje, el altiplano, lo que uno quiera, pero no es Bolivia todo eso, Bolivia también es Tarija, tenemos música, nuestra danza, nuestros poetas, tenemos nuestro clima y tenemos mucho que mostrar al mundo, y eso es lo que hemos entusiasmado durante estos 17 años, tal es así que nosotros no mandamos invitación personal, es gente que ve en el internet la publicidad y se inscriben y los tenemos aquí. hemos tenido 5 continentes en Tarija, hemos tenido hasta 28 países del mundo, eso nos agrada muchísimo recibir a la gente con guirnaldas al cuello, con coronas que les ponemos a los que llegan, con música, con danza en el aeropuerto. ¿Qué vamos a tener dentro de este encuentro? Tenemos, bueno, igualmente vamos a tener escritores de primer nivel que vienen de México, de, bueno, de toda Sudamérica, no vamos a nombrar porque... Es toda una semana de actividades. Sí, toda una semana, muchísimos países que vienen. Lo importante, el día lunes vamos a tener la inauguración de la exposición pictórica, que vienen 8 países del mundo con sus pinturas, y además los pintores locales nuestros, y algunos que vienen de La Paz y Cochabamba y Potosí. Sí, en la noche tendría, eso va a ser más o menos a las 11 de la mañana, va a ser la inauguración de la exposición pictórica. ¿Va a ser en San Lorenzo o va a ser aquí? Aquí, todo es aquí. En la noche, la inauguración, a eso de las 7 y media de la noche, es una hermosa inauguración con las banderas, con los escritores, con los músicos. ¿Dónde va a ser? Vamos a mostrar en el Teatro de la Cultura. Bien. Ahí van a estar nuestros músicos que vienen de Ecuador, de Argentina, de México, de Brasil, de Bolivia. ¿A qué hora empieza? ¿En el Teatro de la Cultura? En el Teatro de la Cultura va a ser a las 7 y media de la noche. A las 7 y media de la noche. Sí, hemos invitado, te cuento, al presidente de Bolivia para que venga a inaugurar. Bueno. El presidente Luis Arce Cata, que va a ser invitada para que esté en la inauguración. A ver si toda la telenovela que está viviendo lo deja venir. ¿Cómo será? Nosotros no estamos invitando al político, no estamos invitando... Qué bien, ojalá. Estamos invitando al primer mandatario de la nación. Y este va a ser el puntapié inicial, el lunes. El lunes. El martes, ¿qué tenemos? El martes tenemos las plenarias, donde los escritores dan a conocer sus pensamientos, su lectura de poesías, presentación de libros, conferencias, ponencias, y ahí también va a salir seguramente ya la 17 ABA petición que sale de Tarija todos los años. En la noche ya es la noche de talentos, vamos a tener ahí a los que llegan... ¿Abierto para todo el público? Es abierto, todo lo que tenemos es abierto, es gratuito. ¿Y va a ser también en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura. Qué lindo. Permítame un segundito, vamos a seguir conociendo más de esta actividad, pero nos informan que tenemos un contacto desde exteriores. Vamos con nuestra unidad móvil, Juan José está con nosotros, con informaciones. Veamos, ¿estamos con Juan José? Bueno, vamos a intentar entonces este contacto, me decían que ya estaba lista la unidad móvil, pero si no es así, seguimos hablando de este encuentro y vamos conociendo el resto de la agenda. Miércoles, acá me indican jornadas literarias en San Lorenzo y en el Valle de Concepción. ¿Cuándo? Bueno, el día miércoles visitamos San Lorenzo, vamos a estar... En realidad el miércoles vamos a estar en el Valle de la Concepción, vamos a estar ahí el del miércoles, tenemos igual presentaciones en los colegios, en las unidades educativas, y el día jueves en San Lorenzo, hacemos lo propio también en las unidades educativas. En San Lorenzo es la escuela Julio Sucre, el colegio, y la escuela Unidad Educativa Eustatio Méndez, y en el Valle de la Concepción estamos en Santa Cecilia y el Delfín Pino Inciarzo. Creo que esa es nuestra actividad, vamos a dar a conocer a nuestros escritores todo lo que traen, llevan libros para regalar a las bibliotecas de las unidades educativas. Es todo un acontecimiento cultural durante la semana, por eso yo digo, a veces Tarija se convierte en la capital mundial de la cultura por una semana. ¡Qué lindo! Y consiste la atención porque todos los que vienen, además de escritores, son músicos, son pintores, y como tú sabes, ya no escapamos al celular, al internet, estamos mandando y bombardeando al mundo lo que tenemos. Hermoso, por supuesto. De Tarija para el mundo, toda la belleza que tenemos en Tarija y todo lo que es Tarija. Tenemos ya nuestro contacto con la unidad móvil, me confirman, por favor, si ya estamos con Juan José, que se encuentra en el campo ferial, vamos a hablar de la Exposur 2024. ¿Estamos con Juan José? Se corta. Se corta, bueno, vamos a esperar que reanudemos la conexión. Terminamos este tema, pero haciendo la invitación nuevamente para que este jueves ya puedan ir participando de una de las primeras actividades, como una previa a este encuentro, que es esta ponencia del ingeniero Carlos. Mira, te cuento que los escritores ya están en Bolivia, muchos de ellos ya están en Bolivia, están en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en el Salar de Uyuni. Disfrutando de lo lindo que tiene Bolivia. Y muchos otros van a llegar ya a partir de mañana y del día jueves, van a estar aquí las de México. Deja lo mejor para el final, lo más lindo para el cielo. Vienen ellos ya para hacer la ruta del vino, a conocer, porque nosotros les vendemos la hermosura que tenemos y no le estamos mintiendo, porque Tarija es un paraíso. Entonces, les damos todas esas posibilidades para que vengan con mucha anticipación a la ciudad de Tarija y también a Bolivia a recorrer. Y el día de mañana, mañana es, ¿no? Mañana. Mañana jueves tenemos la conferencia de Franklin Garza de la Barra, que lo tenemos aquí presente, autor de un reverendo libro, que es la lógica tetraléctica, que ha circulado también por todo el mundo ya, y en universidades de Europa, que ha estado él dando conferencias. Y ese lujo nos estamos dando también en Tarija de tenerlo a él para que nos pueda dar una charla, una conferencia magistral con imágenes, va a haber data shock allá para que se puedan mostrar algunas imágenes que complementan la conferencia de la historia del tiempo, porque no es fácil imaginarte el tiempo. Otra cosa es verlo al tiempo. Y cambiar nuestra concepción del tiempo. Tener otra mirada sobre este tema me parece excelente. Hacemos la invitación nuevamente para que puedan asistir. Mañana a las 6 de la tarde, entonces, los esperamos en el Paraninfo Universitario, de la calle Campero, cerca de la Domingo Paz. Ahí estaremos y esperamos que los catedráticos, estudiantes de ingeniería, los psicólogos y los de leyes también vayan a ver para ver cómo se puede aplicar el tiempo en todas sus especialidades. Definitivamente. Franklin, también la despedida. Lo tuteo porque ya lo tuvimos en otras oportunidades aquí, hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Realmente un gran escritor con una visión diferente, una visión que tenemos que conocer. La invitación. Gracias. Reitero, pues, a la juventud estudiosa, especialmente catedráticos, porque la lógica tetraléctica tienen que saber a los niños del futuro y hoy por hoy no lo saben ni los decanos de las universidades. Y es nacional, es tihuanacota y ha seguido con los incas. Entonces, el taban tizuyo, ¿por qué estaba partido en cuatro? Tau es cuatro. Entonces, porque era tetraléctrico. Entonces, la sociedad tetraléctica es el taban tizuyo, en otras palabras. Claro, tetra es en griego. Entonces, mañana vamos a proyectar imágenes, eso es muy importante para entender el tiempo. Entonces, está abierto a todo público, no tiene ningún costo, el ingreso es libre. Entonces, en el paradigma universitario que ya indicó René, entonces a las seis de la tarde los esperamos. Y muchas gracias por la cobertura. Por favor, felicidades, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Chura Mañana, con este churo tema, invitar a que todos puedan participar y conocer más, ¿no? Y tener las respuestas a las preguntas, cuánto dura el tiempo, cuánto tiempo tiene el tiempo, se puede recordar el futuro, esto me parece muy interesante, se puede, cómo podemos recordar el futuro, cuánto tiempo tiene el presente, y se podrá viajar en el tiempo. No, yo voy a ir, quiero que me cuenten. O lo aprovecho ahora y le hago todas estas preguntas, después les cuento a ustedes. Gracias, felicidades por esta actividad muy bonita. Y con ellos nos vamos a conocer más informaciones, informaciones que tienen que ver con nuestra universidad, comentarles que hay estudiantes universitarios que tienen un gran corazón y están haciendo la recolección de ropa y víveres para el penal de Morros Blancos. Y viene conmigo Patito, les voy a contar más al respecto. Se trata de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y continúan hasta el jueves con la recolección de ropa y víveres para los que se encuentran, para que todas estas personas, hombres y mujeres, que se encuentran recluidos en el penal de Morros Blancos. Es una actividad de solidaridad que está encarando la Facultad de Humanidades. Contentísimos de que los estudiantes, porque en su mayoría de los aportes son estudiantes que han estado recaudando, colectando, estudiantes de la carrera de psicología. Y bueno, el día de mañana nosotros vamos a pasar por diferentes facultades, el bloque administrativo, para ver las diferentes unidades que tienen un compromiso para poder apoyar en la campaña. Entonces, el día de mañana esperamos también se pueda sumar la población. La entrega de lo donado va a ser el día jueves en el penal de Morros Blancos. Reiteremos, ¿qué es lo que pueden traer? Pueden traer víveres, ropa, colchas, juguetes, todo lo que tengan. Todo les hace falta a los privados de libertad. Lo importante es ser solidario y que a través de este aporte, sobre todo, se pueda llevar a ellos a estos internos que están recluidos, pero que también necesitan. Sí, sí, sí. No solamente los privados de libertad necesitan, sino detrás de ellos hay una familia, tienen hijos, hay esposas, que en la situación económica en la que estamos, nosotros queremos llegar también a ellos. Bueno, esta invitación, licenciada, no solamente es para la comunidad universitaria, ¿puede sumarse también a la población general? Exacto, puede sumarse. Voy a dejar mi número, si me permiten, para que se puedan contactar y si nosotros podemos pasar a recoger, mi número es el 60 25 93 32. Se pueden comunicar ese número y nosotros pasamos a recoger las donaciones que tengan. 15 minutos nos restan para que sean las 9 de la mañana en punto en todo el país y nosotros nos vamos hasta Yacuiba, porque en Yacuiba, les aviso que estudiantes de tecnología, en Yacuiba exponen sus proyectos en las diferentes carreras que ofertan, como ser una máquina batidora de miel, embutidos y detergentes. El portal Yacuiba Noticias nos informa desde la frontera. Yacuiba Noticias nos informa desde la frontera. vamos a conversar con alguna de las muchachas que estudia también. La diferencia de todo lo que está en el mercado es que no provoca acidez a lo que son las personas. Entonces esa es la problemática que hemos visto, lo que es ahí en el mercado. Es decir, ¿no lleva condimentos a un coman? Sí, lleva condimentos, por lo cual no hace daño a lo que es al organismo de las universidades humanas en esta parte. Esa es la diferencia que tiene ahorita. ¿Y vos eres de la carrera de alimento? No, soy de la carrera química industrial. Estoy en el segundo año y este es mi proyecto. Igual pueden observar que tenemos diferentes otros que son de productos de limpieza que mi compañero también les puede explicar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayra Calizaya Peña. ¿De qué instituto? Del Instituto Tecnológico de Iacuib. Muy bien, gracias Mayra. Ahí estaban las palabras de Mayra justamente. Vamos a ver ahora un poco de la elaboración de los detergentes que también están siendo expuestos esta mañana. Mi nombre es Luis Rodríguez. Soy de la carrera de química industrial, como pueden ver, de segundo año. En esta ocasión lo que estamos presentando son los productos de limpieza para el hogar. Tenemos lo que son lavavajilla, suavizante para ropa, detergente para ropa, quita grasa también. Lo que hicimos son dos gamas, ¿no? Una es lo que es limpieza para el hogar y otra lo que es productos para vehículos, lo que son shampoo para vehículos, abrillantadores de goma y plástico. Todos estos productos son elaborados en el laboratorio tecnológico, que tenemos un laboratorio bien equipado. son todos producidos higiénicamente, ¿no? ¿Bajo qué estándares lo realizan estos productos? Tiene que ser un laboratorio bien higiénico, bien limpio. Tiene que estar, bueno, para lavar cada producto, ¿no? Tiene su medida, que tienen que ser para... Al último los medimos con un equipo de... ¿Y la clase de productos que utilizan es de la región para la elaboración de esos productos? Sí, algunos sí. Hemos producido con algunos macerados, también de aloe vera o de limón, productos que son aquí de Chaco, y algunos que son traídos de otras partes de Bolivia, de La Paz, de Cochabamba, también algunos productos. ¿Podría ser competitivo en los precios en el mercado? Sí, justamente eso, ¿no? Antes de lanzar un producto, hemos visto el precio actual que hay de otros productos para lanzar algo así. Un precio más o menos y una calidad también parecida, también, que haya de estos productos. ¿Cuánto tiempo los estudiantes ya aprenden de obra de ese producto? A partir del primer año ya se elaboran varios productos. En segundo también, también estamos en la parte alimentaria, ya que hacemos. Estos productos todos ya se elaboran en primer año. Todos son elaborados aquí en Yacuiba, en el Chaco. Ahí estaba entonces la palabra de uno de los estudiantes que también está presente, ¿no? Exponiendo justamente el tema de lo que vendría a ser los detergentes. Está también los alimentos, ¿no? Como los embutidos, ¿no? Ahí estamos visitando entonces cada uno de los stands que están presentes esta mañana, ¿no? Aquí exponiendo los productos que tiene para ofrecer el Instituto Tecnológico de Yacuiba. La invitación, más que todo, en la información de este Yacuiba y lo que están haciendo los jóvenes. Hay otro dato, compañeros, un dato para, y se nos invita, dice a participar de la festividad de la Virgen de Guadalupe a desarrollarse en Caraparí. Sí. La fecha, del 12 al 20 de octubre. ¿Qué tal? Bien. Están en Caraparí y, bueno... Linda fiesta también. Sí. Marcada. Similar a la de Entre Ríos. No, nunca fui a Caraparí, pero es una fiesta también muy importante dentro del calendario que tiene justamente la localidad de Caraparí. Entre Ríos fue bastante lindo el fin de semana, ¿no? Por lo menos así lo mostraron las imágenes. Sí, sí. Un festival que hizo amanecer a la gente bailando ahí en la cancha, ¿no? En el campo de la cabarina. Qué lindo. Y, bueno, complementado con todo ya el ritual, la costumbre, tradición, Que todavía continúa, ¿no? De batalla. Continúa. ¿Hasta este fin de semana? Continúa. Claro, ese es muy interesante, Marco, Mariel, porque... Hoy miércoles es el último. Cada día tienen actividades. El último de las actividades de esta semana. Son tres días de fiesta. Exacto. Seguidos, pues. A ver, empezaron con su serenata el sábado, el domingo la... Bueno, todo lo que se acostumbra a ver. El lunes fue la doma. Martes también hubo. Martes hubo... Bueno, así. Pero fue... Y hoy termina, ¿no? Tanto en la mañana, a las nueve de la mañana, la doma y también un desfile de caballos, si no me equivoco, que lo estábamos leyendo... La caballada, ¿no? Ajá, la caballada. Y en la noche, festivales de música. Claro. Tanto ayer, como... A ver, el lunes, el martes, y creo que hoy también. Esa es la caracterización de Entre Ríos, que a diferencia de otros, donde solo haces, ¿no? Sábado y domingo, bueno, aquí es... Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Son... Y cuando termina, entonces, el domingo. El domingo será su octava, ¿no? Sí. Ya, bueno, para que la gente que no pudo tal vez irlo pueda hacer. Entre Ríos está una hora, es un lugar realmente muy bonito para poder... Que, en realidad, el 13 de octubre es efectivamente la fiesta, ¿no? Así es. Ahora, este fin de semana, por ejemplo, habrá la fiesta del Rosario también en Tolomosa. Tolomosa grande, ¿no? Donde, bueno, allí está la imagen de la Virgen y entiendo, hay, bueno, actividades religiosas, culturales, deportivas y, bueno, también, obviamente, una gran... Un gran festival, ¿no? Que será el domingo. Pero Marco nos hablaba de Caraparí y yo les comento que en Caraparí la carrera de recursos hídricos y en Entre Ríos, con la carrera de medio ambiente, estarán presentes en la Universidad Abierta. Universidad Abierta, recuerden, este evento de nuestra Juan Misael Stracho, que es enorme y que está dedicado a todos nuestros jóvenes que están en último año de colegio y quienes quieran ingresar a la universidad a las diferentes carreras. Universidad Abierta se llevará adelante este próximo 16 de octubre. Será en el campus universitario y se van a mostrar las bondades de todas las carreras que forman parte del pensum de nuestra universidad. Una oportunidad magnífica, por supuesto, para que los futuros bachilleres, por supuesto, puedan tomar en cuenta y definir, ¿no? Creo que es para quienes les va a tocar elegir, son meses cruciales, ¿no? Porque al final vas a decidir lo que va a marcar tu futuro y creo que este tipo de eventos son muy destacables para tener una orientación clara de lo que se quiere, ¿no? En torno a elegir una carrera. ¿Te imaginas, en nuestra época eran, a ver, ¿cuántas? ¿Ocho carreras, más o menos? Sí, sí, sí. ¿Tan poquitas? Ahora tienes más de 30. No, me refiero a Tarija, por lo menos, ¿no? Seguro que había muchas otras. Había las más populares, pero... Claro. No olvidemos que agronomía, por ejemplo, es una de las más antiguas. Derecho, por supuesto. Ciencias económicas y financieras con sus dos carreras. Sino que eso cambió mucho, ¿no? Sí. Y civil. Claro, en nuestra época eran así, ¿no? Las conocidas, ¿no? Civil, derecho, auditoría, economía y listo. Bueno, y unas dos más, ¿no? Administración. Tres carreras. Y sistemas. Y tenías que elegir entre esas. ¿Qué año? Pero ahora son más de 90. Ustedes no tomaban en cuenta ingeniería civil, no tomaban en cuenta estas otras. Claro, ¿no? Por eso les decía. Que tienen más de 40 años. Hay que interiorizarse, ¿no? Sí. Porque ahora tienes un abanico de más de 30 carreras. Les hablo en la estatal de Tarija. ¿Y cuáles prefieren? Generalmente la hoy, hoy, las que... Computación, ¿sí? Ingeniería de sistemas. Es la que más se está acaparando. Redes. Ingeniería de sistemas. Entonces, están apostando por eso. Pero vamos a lo inicial. Esta invitación que nos han hecho de este portal Yacuiba Noticias sobre la festividad de la Virgen de Guadalupe en Caraparí. Esta es la invitación que tenemos. Y esto es lo que nos dicen a continuación. Esta tarde, a través del recogido que se tiene por las calles del pueblo de Caraparí, llegando al predio de la iglesia, donde cada grupo, donde cada fraternidad, cada ballet va a hacer su recogido, como así también va a hacer su presentación o su cuadro en el escenario, en veneración a nuestra Virgen de Guadalupe. A partir de la noche, de las 8 de la noche, se tiene la serenata con artistas que tenemos locales, artistas departamentales, como también así un grupo argentino, Jumbiero, que viene de la parte argentina. ¿Qué grupos son los que ya han confirmado? Los grupos que tenemos confirmados, bueno, nosotros como Asociación de Músicos de Caraparí, también sin hacerlos un lado a ello, están también nuestros artistas, como así también a nivel departamental está Esther Marisol, están los Rosilianos, está Chochemán, está Danza Uruguay, los Guadalupanos, y el Grupo Sombras de la República de la Argentina, que es Walter López. Muy buenas palabras, entonces, la señora Nina Díaz. Vamos a conversar también, pero con el párroco, justamente, para que nos invite, ¿no?, de manera oficial a esta festividad de la Virgen de Guadalupe. Buenos días a ustedes, queridos hermanos y hermanas, a través de las diferentes radios y medios, de las redes sociales, un saludo cordial a nuestra gente aquí en Yacuiba, tanto aquí en la ciudad de Yacuiba, como también en las comunidades, en la llanura chaqueña, el norte argentino, todo lo que es Salvador Maza, Aguaray, mucha gente devota también de la Virgen de Guadalupe, de Villamontes, a la gente de Entre Ríos, a la gente de Bermejo, a diferentes lugares que nos vamos a dar cita para vivir este año esta fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe, del sábado 12 de octubre al 20 de octubre, ¿no? Ya nuestra hermana de la Unidad de Cultura se ha adelantado con el tema cultural. Bien, ahora vamos a explicarles el tema religioso, para que nuestros devotos y peregrinos, hacia el encuentro con nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, en Caraparí, decirles también una buena noticia a los devotos, que ya estamos con la Iglesia más del 90%, esta iglesia nueva que se empezaba a construir hace siete años, cuando llegamos a Caraparí como párroco, van a verla nuevamente para disfrutarla, poder venerar y orar y experimentar la gracia de Dios presente en ese encuentro maternal con nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Es así que para el sábado, el sábado 12, bueno, ya hemos iniciado la novena desde el viernes 4 de octubre, estamos rezando todas las noches la novena a las 7 de la noche, pero a partir del sábado 12 tenemos a las 7 de la noche, la última novena y también la misa de vísperas. El domingo 13, que es la festividad o la fiesta de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, la primera eucaristía para nuestros devotos y peregrinos que caminan desde Iacuibes, de otros lugares que llegan temprano, a las 5, 5 y media de la mañana están llegando, la primera eucaristía tendremos a las 7 de la mañana. Y la misa central a celebrarse el domingo 13 será a las 9 de la mañana, 9 de la mañana y luego tendremos la procesión por las respectivas calles de nuestro pueblo de Caraparí y también la mataqueada, donde puedan cumplir su promesa a nuestros devotos y peregrinos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, los esperamos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que podamos celebrar este año la fiesta... Bueno, y les vamos a mostrar hoy en la mañana qué es lo que ha pasado en Villamontes, especialmente en el río Pilcomayo, Mario. Así es, bueno, se ha reportado la primera llegada, la primera crecida del río Pilcomayo, bueno, que, bueno, parecería que ha sido la lluvia con intensidad en esta parte de Chuquisaca. Y bueno, llegó con mucho lodo y bueno, se lo denomina así en el, en el, en el rubro, digamos, no piscicula, bueno, fue la primera borrachera de peces que causó, incluso, ustedes van a ver las imágenes, la mortandad de muchos de ellos, que quedaron así a la orina del río Pilcomayo. Esto aconteció la mañana, justamente de hoy, de este miércoles, con, bueno, este, este reporte, ¿no? Lamentable, miren ustedes, gran cantidad de pescados. Y claro, no era tanto por el agua, sino, miren ustedes, por el barro, ¿no? O sea, el lodo. Mucho lodo. Claro, esto, por ejemplo, también es parte de la contaminación ambiental que, por supuesto, baja, miren ustedes. Déjame entender, esto viene desde el Paraguay, ¿no? No, desde arriba, más bien, desde el, por eso, desde Sucre, Potosí. Ya. Ahí. Porque comienza a bajar y de nuevo retorna, ¿no? Claro, de ahí baja, no, de ahí baja hasta... Paraguay. Hacia el Paraguay, claro. El tamaño de los peces que están a las orillas de los ríos no son muy grandes, ¿no? Claro, ahí se ve el agua, mayormente uno está acostumbrado a ver el agua media turbia, ¿no? Sí. Sí, más que todo, con alto lodo, ¿no? Lodo, lodo. Tirada un poco a negra. Ahora, ¿qué pasa con estos peces que mueren así? Ya no son aptos para el consumo. Se los puede consumir, pero si los, ahí, inmediatamente, ¿no? Digamos, lo alzas y, bueno... Si pasó mucho tiempo ya de que estaba... Es que no tienes forma de saber cuánto tiempo pasó. Claro. Una, dos, tres horas en semejante calor, te imaginas. Bueno, ahora está nublado, pero... Así es, pero ahí está. Se reporta la primera, bueno, crecida del río Pilcomayo con esta denominada borrachera de... Inesperada, no es la época, ¿no? También, por eso es que sorprende, tal vez, a los cardúmenes del sábalo de Villamontes, porque ya hay veda, no se puede pescar tampoco ni comercializar el sábalo, así que, bueno, pero estas crecidas ya inesperadas de los ríos producen este tipo de sitios. ¿Ya ha pasado en otras oportunidades? ¿Cada año ocurre esto? Claro, sí, no, o sea, suele pasar en los ríos, ahora pasa en el Pilcomayo, sino que llama mucho la atención que el lodo, ¿no? La gran cantidad de lodo, que eso es lo que un poco alertaban la gente de Villamonte, se hacía mucho lodo, mucho, o sea, con un poco de contaminación. Me pregunto, Mario y Marco, ¿qué pasa con todos estos peces ahí a orillas del río Pilcomayo? ¿Se quedan ahí, se descomponen ahí mismo? ¿Nadie los recoge ni procura? Son kilómetros y kilómetros. Claro, uno nos alza, ¿no? Pero esto también se convertiría en una cierta contaminación por el río. Por supuesto. Pero ahí las aves se los comen, ¿no? Ahí está Bermejo, por ejemplo, estamos viendo imágenes, gracias Moisés, así está Bermejo, así amaneció Bermejo. ¿Hacía llovido o está contaminación? No, está lloviendo, está lloviendo. Lo que hace prever que vamos a continuar con este tiempo. Nos comentaba de la lluvia en Orán. También en Orán, en Salta, en Jujuy, hay reportes de lluvias bastante fuertes. Lo que sí se viene, después de la publicidad, hablaremos de este huracán Milton. Tenemos una referencia, 18 millones de personas se están movilizando. Por Florida. Desde Florida. ¿Por qué? Porque están diciendo que es extremadamente intenso y peligroso. Tienen que ser evacuadas hasta hoy. Sí, 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 ahí hay un horario, porque hoy en la mañana tenía que llegar, ¿no? Hoy. Entonces, vamos a ver imágenes, vamos a tener información respecto a todo esto. Qué lamentable lo que se está viviendo en Florida, en los Estados Unidos, con este huracán Milton. Sí. Todavía se ha intensificado en las últimas horas este huracán. Bueno, lamentable. Pero vamos a tener estas noticias internacionales y más noticias de nuestra universidad al volver de la pausa. Espérenos enseguida, estamos con ustedes. La Universidad Informa. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho inauguró su esperado consultorio psicológico, un espacio destinado a brindar asistencia psicológica a la comunidad universitaria, constituida por estudiantes, docentes y personal administrativo. El consultorio psicológico ha sido creado con tres componentes. El primero, servicio de atención psicológica. El segundo, espacio de prácticas pre-profesionales. Y el tercero como espacio para la realización de práctica institucional como modalidad de graduación. El servicio, que inicialmente atenderá a la comunidad universitaria, también estará abierto para toda la población que requiera tratamiento en temas como depresión, ansiedad, intento de suicidio, acoso sexual, violencia psicológica, crisis de pareja, entre otros. Durante el acto de inauguración, el decano de la Facultad de Humanidades, Javier Vladez, agradeció al rector Eduardo Cortés Valdivieso por su respaldo en la concreción de este proyecto que lleva más de 20 años en planificación. En estos primeros tres meses, lo que la atención se va a centrar solamente en la universidad. Vamos a atender, obviamente, primero a nuestra casa, a nuestros estudiantes, tanto del primero de la facultad, con mayor, por supuesto, derecho, y después a toda la comunidad universitaria en general, que están en el campus y los que están fuera. Para la próxima gestión, lo que queremos es ya extendernos hacia la comunidad. O sea, queremos ya atender a la población tarijeña, que también lo demanda. Por su parte, el rector subrayó la importancia de la salud mental, afirmando que, para tener una universidad equilibrada, es fundamental que sus miembros gocen de bienestar psicológico. Y una formación es ética, que tiene los mismos componentes que la formación basada en competencias, cuando uno aprende a conocer, a conocer el área de su formación, ustedes los psicólogos, cuando aprenden a hacer las cosas, cuando aprenden a hacer y cuando aprenden a convivir, pero para lograr esa formación integral, lógicamente hay que darle esas condiciones a ustedes. Por una universidad con responsabilidad social. ¡Gracias! 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 Este edificio está diseñado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje en un entorno confortable y tecnológico. El decano Marcelo Segovia resaltó el aporte que realizan los profesionales formados en la carrera de Ingeniería Civil, quienes dejan una huella significativa en el desarrollo de la infraestructura de la región y el país. El rector Eduardo Cortés Valdivieso expresó su satisfacción por este nuevo logro que contribuye al engrandecimiento del campus universitario, destacando que esta obra es un esfuerzo más para ofrecer las mejores condiciones para estudiantes y docentes, reafirmando el compromiso de la universidad con la excelencia académica y el futuro de la educación superior. Y como nosotros estamos convencidos y gracias a Dios tenemos la oportunidad de tomar decisiones, yo quiero anunciarles de que si bien es cierto la formación podradual va a tener un buen puntaje, el tema de la investigación, pero le vamos a dar un puntaje fundamental al tema de la transferencia de conocimientos. Esa es la responsabilidad social, transferir nuestros conocimientos y ayudar a la gente que más necesita. Y yo les digo, hacemos eso y esta universidad va a ser la institución más querida, más respetada, más amada. Pero para eso, lógicamente, tenemos que imbuirnos de principios y valores. La defensa de la autonomía es una, principal. El co-gobierno es otro. La responsabilidad social es otra, otro principio importante. La ética es otra. El sentido es pertenencia. Uno hace esas cosas cuando quiere a su universidad, cuando quiere a su carrera, cuando quiere a tarea. Por una universidad con responsabilidad social. Clínica CIES, mejorando su infraestructura y tecnología, ofrece nuevas y confortables salas de internación, salas privadas, salas pediátricas, servicio de neonatología con todas las comodidades, Tres quirófanos con equipamiento médico de última generación, modernos ambientes de terapia intensiva, atención de emergencia pediátricas las 24 horas, Clínica CIES de Rija, seguridad y confianza con la mínima interrupción y máxima protección, Bolívar 475. Además, ampliamos nuestras especialidades en sucursal del campesino, Daniel Zamora, 1529. CIES Tarija, salud sexual, salud reproductiva y salud integral. Impulsamos proyecto de rehabilitación de pozos para el Chaco. El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, encabezado por el licenciado Oscar Montes, inició la segunda fase de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de 17 pozos profundos de agua, destinados al consumo humano y animal. Este significativo proyecto beneficiará a 850 familias en la región filial El 50, en el municipio de Villamontes. A través de estas acciones se buscan garantizar el acceso al agua y mejorar la calidad de vida para los habitantes, reafirmando así el compromiso de la gobernación con el bienestar de su gente. A través de estas acciones se buscan para los habitantes, A través de estas acciones se buscan para los habitantes, de prensa de Canal 9, Televisión Universitaria. Hablemos, por favor, si me acompaña Moisés, de las actividades que llevó adelante la DICIT, la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología, que estuvo formando parte de una reunión nacional sobre ciencia y tecnología. Se reunieron y han sacado importantes resoluciones. Veamos. La pasada semana sí estuvimos en representación de la Juan Miguel Zaracho en un Congreso Nacional de Direcciones de Investigación, denominado la Quinta Decimotercera RETEC, en la que fue sede la Universidad Amazónica de Pando, y estuvimos dos días donde hubo intercambio de experiencias y también programación. Se trabajó ya un poco más en detalle en el nuevo plan de investigación de la Universidad Boliviana, del sistema de la Universidad Boliviana. Cada vez en este tipo de reuniones hemos sido sede, hace también un tiempo muy corto como Tarija. Estamos tratando de que las universidades establezcan cierta coordinación y también entrelazar algunas actividades de manera conjunta para fortalecer la investigación. Estamos prácticamente en una propuesta para el Plan de Investigación Nacional, que va a tener una vigencia a partir del 2025 adelante, en un periodo también que va a tener, a diferencia de la anterior propuesta, una evaluación periódica probablemente cada tres años a fin de ir haciendo ajustes. También dentro del plan obviamente se ha dado prioridad a la conformación de alianzas estratégicas en investigación por parte de universidades. También la Universidad Mayor de San Andrés ha establecido una propuesta de capacitación y apoyo en lo que es la redacción, la difusión de la investigación científica, a la cual nos hemos adherido todas las universidades del sistema boliviano. También se ha concretado la feria de buenas ideas que se va a realizar en la ciudad de Potosí para el año 2025, en el mes de marzo, que como universidades hemos comprometido llevar y presentar proyectos de investigación. Una vez habiendo regresado de esa visita a la Universidad de Pando, he participado aquí al equipo de ICIT, que vamos a trabajar hasta fines de noviembre prácticamente con una feria de la Juan Misa el Zaracho, que nos va a permitir elegir al menos dos proyectos que van a representar en Potosí. Universitario, seguimos hablando del tema universitario, compañeros, les doy una buena noticia, y especialmente para nuestros estudiantes universitarios, porque gracias a una buena relación que se tiene con el CIES, se ha logrado la atención para los estudiantes a un costo realmente muy económico. Les comento que solamente dos bolivianos. Dos bolivianos. Dos bolivianos, la atención, el CIES se compromete a brindar asistencia médica con un equipo multidisciplinario para la atención a los estudiantes a un costo muy reducido de dos bolivianos durante todo el mes de octubre. Ah, mira. En el caso de diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, las ITS, se dotará de medicamentos gratuitos durante el mes de octubre para los estudiantes universitarios. Se promoverá el autocuidado para prevenir embarazos no planificados a través del uso de anticonceptivos. Se promoverá el uso de preservativo para prevenir ITS y VIH-Sida. La Facultad de Humanidades es la principal beneficiada quien ha hecho este movimiento, quien ha hecho esta actividad, este acercamiento con el CIES. Se va a empezar con esa carrera, ¿no? Sí, con la Facultad de Humanidades y va a socializar en el aula la atención médica que va a brindar el CIES. La Facultad también va a proporcionar a la población establecida, todas, bueno, al CIES en todo caso, la población. Les comento los horarios, ¿sí? Esto es importante para que tomen en cuenta. Empieza este 10 mañana, mañana, a las 8 y media de la mañana hasta las 12. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 12, el 15 nuevamente, de 8 y media a 12, el 18 de octubre, de 8 y media a 12. En estos horarios también el 22 de octubre, el 25 de octubre y el 29 de octubre. Ah, y tomen en cuenta y aprovechen esta oportunidad. Solamente dos bolivianos. Dos bolivianos. El costo de la hoja de tu receta, digamos. Claro. Y eso que hay medicamentos gratuitos por el mes de octubre. Hay que aprovechar, por supuesto, estas campañas. Bien por el CIES también, que por supuesto expande. Esto me parece a un grupo etario muy, muy, muy importante, como es obviamente los universitarios, ¿no? Por el tema de la salud sexual y reproductiva. Crucial aquello, interesantísimo, también sería entrar ya un poco a los colegios. Más que por la atención, por el tema de orientación, ¿no? Que es, por supuesto, muy necesaria para el tema de salud sexual y reproductiva. Bueno, nos vamos con información internacional. Les avisamos sobre el huracán Milton. Tampa, que es una de las ciudades en Florida, es la ciudad fantasma. Es la ciudad fantasma en este momento. Casi 18 millones de habitantes, toda la población boliviana, se ha movido. Porque va a llegar en las próximas horas. Hoy. Hoy, hoy, por eso, en las próximas horas. Está anunciado para el miércoles, claro. Y ahí está el reporte, el reporte internacional que tenemos. De todas maneras, es una información, ¿cómo llamarla, no? De alto riesgo. Por supuesto, ¿no? Huracán número 5, que es el más fuerte. El más fuerte. Y yo creo que aquí comentábamos un poco, bueno, cómo son bien cumplidores a los protocolos, ¿no? Seguro por las experiencias que ya también han habido. Sí, 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 sí. Pero aquí te dicen, ¿no? Mira, mira cómo está la ciudad. Así es, me lo hacía, ¿no? Claro, fantasma, ¿no? Esta evacuación viene realizándose desde antes de ayer. Ya se anunciaba para el miércoles la llegada del huracán. Tenían que evacuar. Los que podían evacuar, tenían que evacuar. Hay gente que evacuó. Hay otras personas que se quedaron en su casa. Se ven videos en internet donde están guardando todos sus muebles que están afuera. Están cerrando sus ventanas. Muchos han puesto maderas en las ventanas. Quienes se tuvieron que quedar o prefirieron quedarse, también muchos de ellos tienen sótanos para resguardarse de este tipo de huracanes. A ver qué queda, ¿no? A ver, veamos un poquito el reporte. Dijo que las alertas han sonado, decía mi compañero. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es. Adelante. Javier, en una ciudad fantasma. En eso se ha convertido Tampa, Florida. Desde la tarde del día de hoy ya veíamos en estas imágenes cómo la gente hacía fila en las vías rápidas para salir. Hoy podemos ver esto. Calles completamente vacías. Ha comenzado la llovizna. Ha comenzado el viento. Pero antes de que comenzara a llover, las imágenes del dron de Fuerza Informativa Azteca te van a mostrar cómo se veían las calles, completamente vacías. La ciudad ha quedado sin gente. Te platico que poco a poco negocios han cerrado. Las gasolineras ya no están dando servicio. Las bombas ya están protegidas. También las tiendas, los que alcanzaron a poner en los negocios alguno que otro costal, lo hicieron y luego se fueron. Ni siquiera alcanzaron a poner estas maderas que se acostumbra poner en las puertas de cristal o en las ventanas porque fue inminente el desalojo de viviendas, de negocios, de edificios. Y te platico que las alertas han sonado, decía mi compañero Raciel Cruz, que un soundtrack y eran las imágenes de las patrullas, de las ambulancias. Pues ya son dos, porque también el sonido de las alarmas que llegan a los celulares y que dicen que de forma inminente se debe evacuar. Son ya 14 condados en donde hay orden inminente de evacuación. Y será hasta mañana a las 7 de la mañana cuando se le permita a la gente salir, sacar lo que le quepa en su vehículo y retirarse de todos estos lugares. Hay personas que esperaron hasta el último momento que dicen, pues cómo llevarte lo que te ha costado una vida tener en tu carro. Cómo elegir qué me llevo, qué no me llevo. Y pues esto es lo que nos platicaron. Ahora mismo el neumático del carro se me estropeó y estaba buscando gasolina. No hay ningún centro, tenemos que evacuar lo más rápido posible. La verdad tenemos que esperar a ver si sale viva la casa mañana, porque por lo que veo, categoría 5 y bueno, está en un mal estado el área donde yo estoy viviendo, bastante afectada por el agua. Y nada, esperemos que todo salga bien. Ya lo decía este hombre, solo nos queda esperar el inminente impacto. Javier. Con mucho cuidado, Lucero, y estaremos atentos al reporte de lo que se da en las siguientes horas. Lucero Rodríguez. ¿Qué te vas? Obviamente la familia primero, las mascotas y luego... Me hace recuerdo cuando escapaban de tanto de Ucrania, ¿te acuerdas? La gente, ¿qué se lleva? Había la experiencia de un deportista argentino. Me saqué una maleta que ahí tenía todas las platitas ahorradas. Casi no llego, dice. Casi lo dejo por el peso, porque eran kilómetros y kilómetros. Hoy, gracias a Dios, que se ha dado una alerta en Florida, ya hace bastante tiempo atrás, hace dos días atrás... Tuvieron tiempo. ...el desalojo de casi 18 millones de habitantes. Claro, ya se ve los servicios que se van cortando. Por ejemplo, los surtidores, ustedes me vieron presentados, obviamente, con una evacuación obligada, como una acción también preventiva. Y bueno, además, hablábamos, Florida, bueno, entiendo que es una de las metrópoles de Estados Unidos, donde hay muchas residencias, bueno, bastante lujosas. Pero la gente se fue, lo dejó todo. Sí, sí, sí. La seguridad, ¿no? Bueno, seguramente tienen un protocolo para este tipo de situaciones. Que hagan, lo que tú dices, Mariel, este protocolo, para que lo haga así Estados Unidos, es por algo, ¿no? Es que han pasado otras oportunidades. Está llegando, después de tanto tiempo, un huracán 5 a territorio norteamericano. Los únicos que no hacemos protocolos, que no implementamos protocolos para desastres, somos nosotros. En otros países les pasa una vez y ya implementan un protocolo para próximos desastres. Bueno, vos imaginas, si Estados Unidos tuviera el pilcomayo, en estos momentos yo lo hubiera limpiado, lo que tú decías. Exactamente. Claro. Es otra visión, ¿no? Sí. Es otro concepto el que, por supuesto, Mariel. Cómo cuidan el medio ambiente, sus ríos, el agua. El agua vos puedes tomar de la pila en Estados Unidos. Aquí, animate a tomar de la pila. Mañana estás con una infección. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, ¿no? Una ciudad, bueno, por supuesto, muy moderna. Y además, la tecnología permite ahora, por ejemplo, también hacer un seguimiento en vivo de cómo mueve, cómo se va moviendo el huracán, controlar el tema de kilómetros. Tenemos ocho imágenes. Hubo un sobrevuelo también de los, justamente, de los cazadores de tormentas. Sí. Con mucho riesgo, imágenes impactantes. Y decíamos que este huracán se puede convertir en un tsunami, porque basta que llegue al mar. Mira. Ahí está con la hora en vivo, mira. Ahí está. Imágenes en vivo, gracias, Moiv. Ahí está con la hora en vivo, ven ustedes, ¿no? Muy bien. 9.25. Sí, estamos a la misma hora. Claro. Sí. Sí, sí. A ver, en la misma franja horaria, ¿no? Ahí están esas solas imágenes. Así se está empezando a alborotar el mar. Como el viento, ¿no? Dicen que el viento a 120 kilómetros va a llegar. Entonces, fuerte. Ah, no, 250. 200, claro. 250 kilómetros. Yo les pasaba esta mañana. Ni un auto. Sí. Les pasaba esta mañana un video. Casi como un avión. Un video de una casa, un ejemplo de cómo hacen quienes están viviendo en los barrios, en estos barrios que son suburbanos, que son residenciales, allá en Tampa también, cómo lo vive una persona que vive allí, qué es lo que hace. Les mostraba esta mañana un video, ¿no? Si lo pudiéramos ver, la evacuación por el huracán Milton. Así pasaban las sirenas por los barrios mostrando, avisando que tenían que evacuar. Y esta es la evacuación que hace una persona que vive en uno de estos barrios. A ver si lo podemos tener. Ahora, el protocolo, claro, te marca, ¿no? Te dan todas estas advertencias. Si no lo haces, entiendo que ya va la policía y, bueno, te desaloja. Te desaloja. Te desaloja, ¿no? Esta persona se quedaba. Estaba guardando todas sus cosas para quedarse en la casa. Pero hay leyes en los Estados Unidos que tú ya no puedes decidir en estos momentos. Sí. Es más, estás atentando contra tu vida. Claro, por eso. Esos son protocolos muy estrictos que ya hay. Así estaban saliendo, ¿no? Las movilidades, las personas. Miren ustedes cómo, ¿no? La cámara de abajo también por el viento ya empieza también a moverse, a temblar. Hay un video, querido Moy, recién nos mandó. Es el momento exacto que lo están televisando, que han filmado a Milton, el huracán. Así está categoría 5 una vez más. Va a llegar en los próximos minutos, en las próximas horas, a Florida. Y, bueno, yo creo que todo el planeta está expectante de lo que nos anuncian. No es el hecho de lo que podría suceder. Esperemos que no haya... Telemundo, CNN, todas las cadenas internacionales. Por eso te decían un poco, la tecnología te permite ahora por lo menos detectar, hacer el seguimiento. Y seguro te va a permitir también mostrar el impacto, lamentablemente, que causa. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas en anteriores, el año pasado nomás, cómo se alistaban las personas para la llegada de otro huracán? Sí. Mostraban que ponían en los vidrios, resguardecían con maderas, clavaban las puertas, así cuidaban sus casas y se salían. Y esto llega en una época como cierre, ¿no? Del verano. Claro, claro. En Florida. Sí, sí, sí. Todos los años es lo mismo, ¿no? Claro, Estados Unidos es azotado por huracanes. Pasa por islas de Centroamérica, pasa por México y llega a Estados Unidos. Claro. México también, en México también se preparó para este huracán. En México también está ocurriendo algo similar. Recordemos que está muy cerca. ¿Se acuerdan de Haití? Ah, por Dios, qué terrible que fue lo de Haití. Categoría 5. 2010, no lo olvidamos nunca. Pero ahí, por ejemplo, no había tanta opción de prever este tipo de desastres. Ahora sí, y las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, claro, muestran a una Florida desierta, a Dios gracias ya evacuada, pero bueno, ojalá que los daños no sean, bueno, de consideración. Bueno, nos tenemos que despedir con estas imágenes del huracán Milton que va a llegar en las próximas horas. Recemos y damos por aquellas personas que de algún modo u otro se están quedando ahí, ¿no? Porque seguramente va a haber personas que no se van a mover, pero lamentablemente eso es un fenómeno de la naturaleza. Y bueno, solo pedir a nuestro creador y a nuestra virgencita que los cuide y especialmente a aquellas personas afectadas, porque va a haber personas que no tengan ni para irse. En Norida también hay muchos residentes bolivianos, seguro van a estar en contacto con familias y todo aquello. Esperemos que no se convierta en una catástrofe. Así es. Entonces, antes de cerrar, por supuesto, no podemos dejar de hablar de nuestra selección. Claro. Marco apostó ya con 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 Teddy. Se va a rapar, Marco. Teddy Domínguez decía que Colombia va a ganar. ¿Sí? Sí. ¿Quién decía? Casi lo pego, Teddy Domínguez. Y se va a querer poner mañana la verde. Capaz nomás, ¿no? Bueno, pero ahí estamos viendo imágenes. Va a pasar por Colombia, pero se va a poner la verde. Se va a poner de verde. Bueno, ahí está, ustedes recordarán, bueno, estos jóvenes le hicieron una canción, a Bolivia, con un muy buen ritmo. Sí. Y están dando autógrafos. Sí, sí. Y pega muy bien, van a escuchar ustedes el ritmo. Y bueno, ya se estrenó la canción también con el video. Vamos a ver parte, a ver de este video. Bueno, con esto nos vamos entonces. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que lo pasen lindo. Gracias. Buen día. Y hace latir más fuerte el corazón. Vamos Bolivia, vamos de selección. Para alentarte a tu zona pulmón. Y no me importa cuál sea el resultado. Voy a apoyarte a muerte en todos lados. Porque este equipo que juega con altura. Y va un mundial que se da con locura. Vamos Bolivia, vamos de selección. Para alentarte a tu zona pulmón. Vamos Bolivia, vamos de selección. Para alentarte a tu zona pulmón. Y no me lloren porque somos diferentes. El fútbol se hace donde nace la gente. Bolivia tiene valles llanos y altura. Con este equipo la pelea la tiene dura. Bolivia azul es cuando la verde convoca. Por mis colores, esta pasión es loca. Mi tricolor, la rojo amarilla. La primavera. Se acabaron los creces. Y las chicas se liberan. De la prisionamiento del corte. Y puedes observar. Que hay payas.